Tenemos declaraciones obviamente de los novios de Sofía Castro, la feliz ya señora casada, vamos a escucharla. La felicidad es una maravillosa y de verdad estoy muy feliz en mi madre, llevo más feliz a todos ustedes en mi casa. ¿Sofía ya quemaron? Sí, mi mamá me llevó hacia el altar legal. Así lo quise hacer, quise tener un bebé en el valle con ella y la verdad es que todos como familia estamos muy bien. ¿Quiénes se acompañan? Muchos amigos, mucha familia que gira. Ya después van a ver quién y todos los invitados. ¿Y una buena religiosa, por favor? Sí, sí va a haber buena religiosa. Gracias, chavos. ¡Eso! 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 ¡Sofía, ahora te vamos a decir, señora! ¡Ay, todas las mujeres que llegan acá! ¡Es mucho mejor! ¡Es mucho mejor! ¡Ana! 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 Gracias a todos los brazos. Un pasito atrás, un pasito atrás. Ahí está el alto pasito. Un pasito atrás. Un pasito para atrás, para atrás. ¡Por favor, que es portero! ¡Mómpenlos ahí! En el primer salón. En el primero. ¡Porteros! ¡Me he quedado de frente, por favor! Bueno, ahí están los aspectos de los novios que les digo. Se portaron como gente muy bien, atendiendo a los medios de comunicación que estaban afuera. Me siento que pasó el tiempo. Yo veía a esta niña en los brazos de su tía Carito. Claro. Cuando era una bebé en Televisa San Ángel, cuando yo andaba de reportera de la revista Teleguía. Ella andaba en los brazos de Carito cuando Angélica Rivera hacía las novelas. Y miren, ya está casándose. ¿Cuántos años tiene Sofía? Cumple 28. 28 años. O sea, ha pasado. Es muy jovencita. Pero está padre casarte también. O sea, a esa edad me parece súper bien. Me parece perfecta. Ni muy, muy, ni tan tan. En los votos se puso súper romántica. Estaba muy nerviosa. Y le dice que ella... Dice, no me había reconocido hasta que llegaste tú. Le dijo a Pablo. ¡Qué hermoso! Muy hermoso. Oye, y los papás, tenemos imágenes de José Alberto Castro. Él sí no quiso. Él no quiso. Él estuvo como que más bajo perfil. En la semana había dado algunas entrevistas en Televisa. Y bueno, ayer no dio nada. Solamente tenemos estas imágenes de él saliendo de la mansión de Angélica Rivera en esta camioneta. Eso sí, pues saludando, sonriendo. Se veía contento. Dicen que estaba muy emocionado. Pero esta vez en silencio. Para los medios. Podemos ver a José Alberto. Chicas, ahí en la cabina. Vamos a ver las imágenes del papá. La fotografía en donde sale Sofía y Angélica. Y Angélica parece... ¿Cuál es la novia? O sea, dices tú, ¿cuál es la chica que se va a casar? Porque Angélica se ve. Ajá. Bueno. Ahí está. De 20 años. Ahí está la camioneta. José Alberto no quiso hablar con los medios de comunicación. Bueno, al final era el momento de los novios. Sí, sí. Pero bueno, siempre es bonito tener alguna declaración, ¿no? Nos hubiera encantado poder tener alguna... Pues gaviota para nada. No, no, en absoluto. Ella salió, de hecho, mucho más rápido que el güero Castro, ¿sí? Pero este... Y no iban juntos. No, no, no. Cada uno por su lado, por su lado. ¿Pero solos? Sí. ¿O no se sabe? Bueno, en el caso de Angélica Rivera, yo supongo que iba o con sus hermanas o con sus hijas, ¿no? Ok. Claro. Pero vaya, ¿no iban con parejas? No entiendo que no. Ok. Al menos el güero iba solo, ¿eh? Oye, pues con decirles que Pablo Bernal, el actual esposo ya de Sofía Castro, también es periodista de espectáculos. No me digas. Sí. ¿En dónde participa? Es especializado en K-pop y en otros... Ah, ¿ya? Y gestor de contenidos, pero pues es periodista de espectáculos también. Ah, pues colega. Bienvenido, colega. Son los dueños del restaurante Hotel Las Mañanitas en su familia, allá en Cuernavaca. Revisando nuevamente las imágenes de la boda, lo dijo la señora Krause, Angélica Rivera entrega a la novia cuando ya va a firmar y cuando se van a presentar frente a la juez y José Alberto Castro lo hará en la ceremonia religiosa en el altar. Por eso no veíamos a José Alberto en esas imágenes. Ok, o sea, uno una y el otro en la... Se lo dividieron, digamos, ¿no? Pues bueno, la tradición es que la novia en la iglesia, ¿no? Exacto. Te entregue tu papá. Se decía que iban a llegar Cristian Castro y Verónica, no sucedió, no llegó Cristian Castro y Mariela. Y eso que se cambió el look Verónica y no fue. Ahorita, justamente Fausto, ahorita regresando nos va a explicar qué es lo que ocurrió, ¿no? Dónde estaba cada uno. Sí, porque Sofía sí tiene muy buena relación, al menos con Cristian, ¿no? Con su tío Cristian, la vimos que estuvo en los conciertos del auditorio. Tenemos más de la boda, no se levanten de su lugar. Al volver de la pausa se los presenta.